En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. En qué semana continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, Regina Apostolorum Ora Ponovis. Ruega por nosotros. Los apóstoles representan la predicación del Mesías, del Hijo de Dios hecho hombre. Todo poder me fue dado, dice, en el cielo y en la tierra, va en todo el mundo. El Evangelio de todas las naciones bautizan los homens del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se hace bautizar se salva, el que no cree se condena. Entonces, los apóstoles son los representantes del Mesías. Después que María recibió en el Cenáculo a la plenitud del Espíritu Santo apostólico, no cesó hasta su muerte de cooperar con todo su poder a la conversión de los pueblos a la fe de Jesucristo. No ejerciendo el ministerio público de la predicación, se dedicaba a las funciones apostólicas que estaban en armonía con su sexo y estado, y con su calidad de Madre Dios. Exteriormente estaba sujeta a los apóstoles, jefe de la iglesia. Sin embargo, ejercía sobre ellos, y aún sobre San Pedro, el poder que se le había conferido sobre el Hijo de Dios. ¿Y quién podrá decir con qué anhelo los apóstoles le pedían el auxilio de sus luces, de sus oraciones, con qué generación ejecutaban sus órdenes y hasta sus menores consejos? El apostolado de María no se limitó a los pocos años que vivió sobre la tierra después de la ascensión de nuestro Señor, Jesucristo. Hace veinte, ahora veinte y un siglos, que no cesa María en el cielo de atraer las divinas bendiciones sobre los trabajos de los misioneros y de velar eficazmente por la defensa de la iglesia. Así que, hermanos, María es reina de todo. Si Jesús es rey, decía San Atanasio, y bien María es reina. Veamos un poco más a fondo esto. Reina de los apóstoles. Ustedes saben que apóstol viene del griego, apóstolos, enviado, mensajero. Se da este nombre por excelencia a aquellos hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo, los doce que vivieron con él y que fueron educados en su escuela y por él enviados después de haber recibido el Espíritu Santo a predicar el Evangelio por todo el mundo. Entonces, los apóstoles fueron instituidos por Cristo. San Marcos 3.14 instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En la Carta a los Efesios 3.8 dice, San Pablo, a mí, el menor de todos los santos, fue conceder esta gracia, la de anunciar a los gentiles, a los paganos, la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Colosenses 4.3 dice, Orando a una también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo nuestro Señor. Efesios 2.20 dice, Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo. Que, hermanos, nosotros de la santa iglesia de dos mil años, de la iglesia que Cristo mismo fundó, y que necesariamente debe ser católica, es decir, universal, y bien estamos sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles profetas, y no de cualquier pobre tipo que fundó su secta. Entonces, es importante, hoy cualquiera se dice apóstol y profeta y enviado, cuidado, no hagan caso. No hay apóstoles fuera de los apóstoles y de sus legítimos sucesores en la iglesia, una santa católica y apostólica. Entonces, por excelencia, en nombre de apóstoles, se comían los doce predicadores, mensajeros, y los embajadores que Cristo mismo mandó. Y por participación, de una manera más amplia, se llama apóstol a todos aquellos que, a semejanza a los apóstoles, predican el Evangelio, especialmente aquellos que van a otros países para anunciar la buena nueva, esto es, a los misioneros. Y por analogía, se llaman apóstol aquellos fieles cristianos que desarrollan algún trabajo apostólico en general, o acción misionera en particular, con lo cual cooperan con la jerarquía a extender el reino de Cristo. De todos ellos, María es reina y madre. La superioridad de la Virgen sobre los apóstoles se funda en tres razones. Ella tuvo relaciones más íntimas con el Divino Redentor. Los apóstoles fueron los amigos de Jesús. Es el mismo Hijo de Dios quien se profesa amigo de unos pobres erústicos pescadores. María, en cambio, fue la madre de Jesús. No hay comparación entre las relaciones de la amistad y las relaciones de la maternidad. Los apóstoles fueron llamados a seguir a Jesús y vivieron con él tres años. Pero María, desde el instante de la encarnación del Verbo, hasta la ascensión de Cristo, vivió en íntima unión con su Divino Hijo. Los apóstoles fueron elegidos para predicar al mundo la Divina Palabra. María fue escogida para traer a la tierra la palabra sustancial, personal, el Verbo de Dios. Ella tuvo mayor poder que los apóstoles. A estos les dijo el Divino Maestro, Vosotros que me habéis seguido, estaréis sentados sobre doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. San Mateo 19, 28 Jesús comparte con los apóstoles su poder judicial, con su madre comparte el reino. Ella fue enriquecida con mayor abundancia de los carismas del apostolado en el día de Pentecostés. Finalmente, María, mientras vivió, fue la maestra y consejera de los apóstoles. Hermanos, cuando queremos ayudar a alguien, bien ayudémoslo, pidamos a la Virgen que nos ayude a explicarle la fe, alcanzar la gracia de la conversión, del arrepentimiento. No hay otra razón que explique la permanencia de María en la tierra aún después de la ascensión de Jesús a los cielos, sino la gran necesidad que de María tenía la iglesia naciente. María fue la consejera, la madre de los apóstoles. Esta iglesia no era más que la continuación, la prolongación de la personalidad de Cristo y de su cuerpo místico. En efecto, el gran predicador, obispo de Francia, Bosuet, dice, la iglesia es Cristo continuado. Entonces, la iglesia es la continuación, la prolongación de la personalidad de Cristo y de su cuerpo místico. Por eso hay de los que fundan sectas y se dicen apóstoles y profetas y pastores sin haber recibido ninguna misión de la iglesia legítima. Pobrecitos, sirven al enemigo pensando servir a Cristo. Pidamos por ellos que Dios los ilumine y sobre todo los haga humildes para entender las cosas. La providencia obraba de manera conveniente a sus designios confiando a los cuidados de María, la iglesia recientemente constituida, de la misma manera que le había confiado anteriormente el cuidado del pequeño Jesús. El divino maestro, en el momento de volver al padre de donde había salido, le dejó a ella su escuela y su cátedra. No para que dirigiese las ovejas de la grey, como San Pedro, sino para que alimentase a los apóstoles con aquella celestial sabiduría de la que estaba enriquecida. Hija predilecta del padre, esposa muy amada del Espíritu Santo, madre de Jesucristo, autor de toda gracia, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, amén. Que los hermanos conozcamos nuestra fe, defendamos también nuestra fe, ¿por qué? Y por qué hoy el demonio realmente muy asustamente se hace pasar por cristiano. Yo sé que hay mucha gente de buena voluntad, inocentes e ignorantes de sanas sectas y realmente piensan servir a Cristo, pero pobrecitos, mientras piensan servir a Cristo, destruyen el reino de Cristo, arrancando con mucho ánimo la fe que los apóstoles han predicado y confiado a la iglesia. No olvidemos, Cristo no escribió Biblia porque sabía que iba a ser manipulada, escribió, dejó la iglesia como instrumento suyo. Entonces tratemos de ser verdaderos apóstoles, conocer nuestra fe, defender nuestra fe, comunicar nuestra fe y ayudar a nuestros hermanos católicos ignorantes con consejos, con palabras, dándoles un libro, un catecismo, un folleto, mandándoles estos audios, por ejemplo, para que conozcan más, mejor su fe. Y si usted no está bien armado, quiero decir bien formado, no recibir en su casa a los que discuten Biblia porque son sofistas. Es decir, con mucha mentira te quitan tu fe católica con la Biblia mal interpretada. La Biblia sí es palabra de Dios, pero toda palabra de la Biblia falsificada, manipulada, mal traducida, mal explicada, mal aplicada ya no es palabra de Dios. Cuidado. Por ejemplo, dice no harás imágenes. Bien, el texto real dice esto. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes de qué de dioses ajenos. Ni en el cielo ni en la tierra ni abajo del agua. Ok, habla de los dioses paganos primero. No tendrás dioses ajenos. No harás imágenes de dioses ajenos. Entonces, cuando dice no harás imágenes, no habla para nada de los santos cristianos que de hecho no existían en este momento. Entonces, tratemos de hacer apostolado. Cuando la fe está en peligro, todos los católicos tienen la obligación de hacer algo para defender el reino de Cristo que es la iglesia y defender a sus hermanos que son víctimas fáciles de los lobos porque transformados en pastores. Toda persona que viene a predicar de Biblia falsificada y viene a hacer obra realmente del enemigo de Cristo y no de Cristo. Y además, San Juan, en la segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice, si alguien viene a ustedes con otro evangelio, otra doctrina, ni recibirlo ni saludarlo. Él que lo recibe en su casa participa de sus malas obras. Por lo tanto, no sean ingenuos. ¿Cómo voy a rechazar a alguien que me habla de Dios? Sí, pero a su modo de conveniencia y te separa de Dios pensando, ¿usted piensa que te lleva? No, la Biblia falsificada no es palabra de Dios. Cuidado. Capítulo 7, 15, 23 de San Mateo dice, Muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y que Dios dice, vayan, sí, no os conozco. Entonces, tratemos de ayudar a nuestros hermanos y no caer en este relativismo falso que dice, todo es igual, con tal que creen en Dios, no hay problema. Sí hay problema, porque nuestro Dios dice, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no ve mi vida eterna. Nuestro Dios dio a sus apóstoles, precisamente, que los sacerdotes, el poder para los pecados. Por desgracia, los hermanitos separados y esperados no tienen nada de esto. Entonces, cuidado, seamos hijos de Dios, hijos de María, y no seamos ingenuos. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.